Con la finalidad de seguir impulsando el turismo gastronómico, el próximo 15 de febrero se llevará a cabo el evento Puerto Morelos Open House, en donde 10 restaurantes estarán participando para presentar dos platillos y un cóctel. La idea es que los asistentes conozcan la cultura, música y gastronomía que son únicas en este municipio. Somos 10 negocios que nos estamos uniendo al Hotel de Fives, cada uno va a llevar dos platillos insignia del restaurante, un cóctel, la gente va a tener acceso a cada uno de los platillos, es comida ilimitada, también son bebidas ilimitadas, tiene un costo de 1.200 pesos. Se indicó que en el evento se contará con una gran variedad de comida mexicana, italiana, internacional, coctelería y música en vivo. Además se destacó que al trabajar en conjunto con el gobierno estatal y municipal, permitirá registrar buenos resultados, por ello buscarán que este evento se lleve a cabo en los demás municipios. Somos 10 restaurantes, vamos a tener cocina italiana, vamos a tener cocina mexicana, va a haber cocina internacional, vamos a tener coctelería, dentro de esto cada uno de los restaurantes estará ofertando dos platillos, entonces hablamos de que más o menos va a haber entre 20 y 22 platillos para degustar y entre 20 y 22 cocteles que cada uno vamos a ofertar. Además va a haber dos barras, este es un evento todo incluido, que hasta el día de ayer estaba en preventa en 990 pesos, hoy está en 1.200 pesos por persona, todo incluido, vamos a tener música en vivo, va a haber jazz, va a haber un DJ que cierra el evento alrededor de la una, una y media de la mañana. Vamos a tener también un concurso o una demostración de flair de coctelería, con un gran representante que nos va a deleitar con este tipo de shows. Y además quiero decirles que es muy importante para nosotros este evento porque tenemos por lo menos 8 o 9 años trabajando para lograr que Puerto Morelos trabaje en conjunto con todas sus áreas de gastronomía y de bebidas. Asimismo se mencionó que en Fitur la gastronomía de Puerto Morelos fue uno de los principales atractivos para los turoperadores, empresarios, agentes de viajes y demás, por ello la importancia de impulsar este segmento para seguir contando con una mayor participación de turistas nacionales e internacionales. Ahorita acabamos de regresar de Fitur y uno de los atractivos o lo que más llamó la atención dentro de lo que estábamos exponiendo nosotros era el tema gastronómico, ya que tiene una peculiaridad, algo un poco, pues yo le digo algo único en Puerto Morelos, que la mayoría, sin temor a equivocarme, salvo que aquí los expertos, pese a él y los involucrados me desmientan, creo que puedo decir que el 98 o 99% de los restaurantes que están actualmente dentro de Puerto Morelos son únicos. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión, Silvia Fernández.